Hola amigos, soy Greta Hernández y bienvenido a tu segmento de eventos y entrevistas Aquí en el cambio de módulo de Belán Cazar Acompáñame a disfrutar de las incidencias aquí en BK Kids Models ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Yasemi Martínez ¿Y tú? Carla Rojas Y Enixa ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien, excelente Genial, ¿qué esperan de este evento? Felicidad Muchas cosas Lo mejor Encontramos con parte del grupo de las pequeñas ¿Cuál es tu nombre? Noemi Anabella Mariangel ¿Cómo se sienten? Muy bien Excelente Emocionada Valentina Zanella Antonella Marín Edith Esparagosa Muy orgullosa por estar en Belán Cazar ¿Qué esperan de este evento? Mucha alegría Muchos aplausos Poder avanzar un paso más Muchas gracias chicas Vamos a entrevistar a las chicas que están en los camerinos de sorpresa Vamos Vamos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, muy bien Me siento bien, gracias ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Ay, como si estico aquí en la barriga, pero bueno Todo se va por ser modelo profesional Ok Hola, ¿cómo te sientes? Buenas Me siento maravilla Tengo que dar gracias por todo el grupo Belán Cazar Muchas gracias Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Muy bien ¿Cómo te sientes? Me siento un poco nerviosa A la vez feliz porque estoy compartiendo con mis compañeras Muchas gracias Muy contenta y un poco nerviosa ¿Qué espera de este evento? Bueno, aprender y disfrutar Bien, un poquito nerviosa ¿Cuáles son tus expectativas del evento? De verdad, bastante altas Bueno, este, que a todas nos vaya bien el día de hoy Y nada, disfrutar el evento ¿Cuáles son las temáticas de hoy? Este, transurbano y venezolano Muchas gracias Hola Bien Emocionada Este, entusiasmada Y bueno, preparándonos para la pasarela ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Súper excelente Ya quiero pasar Estoy un poco nerviosa Y terminando de maquillarme Bueno, primero que nada Pasar al nivel de avanzado Y bueno, ir cada día Creciendo más Aprendiendo más E ir evolucionando Gracias a Belán Cazar Hola ¿Cómo te sientes? Muy emocionada Al salir al escenario ¿Cuáles son tus expectativas del evento? Pues que todo salga muy bien Y con mucha disciplina ante todo Muchas gracias Bueno, espero que todo me salga bien No equivocarnos ninguna de las muchachas Y que bueno, todo salga bien al final de la noche Muchas gracias Bien, ¿y tú? Muy bien ¿Cómo te sientes el día de hoy? Súper contenta ¿Qué esperas del evento? Pues que nos vaya bien a todas Estoy un poquito nerviosa y ansiosa De que ya empiece el evento Bueno, como han dicho mis compañeras Que todo nos salga bien a todas Que ninguna se equivoque Y que pasemos ya a profesional Muchas gracias Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias ¿Cómo te sientes? Muy emocionada por este cambio de módulo Este, ya voy a profesional El tiempo pasó tan rápido Ahora vamos a entrevistar a los representantes de todas las alumnas ¿Cómo estás? Chévere, ¿y usted? Muy bien ¿Cómo te sientes? Contenta ¿De parte de quién vienes? De mi prima Kathleen Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo se siente? Muy bien Bueno, o sea, me gusta mucho venir a los eventos Traer a mi hija que está concursando Y son chéveres, pues son buenos Bien Contenta De venir a ver a mi hija ¿Cómo se llama su hija? Melanie de Jesús Muchas felicitaciones para ella y para usted Gracias Hola Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien ¿Cómo se siente? Excelente Agradecida de venir a este evento para ver a mi sobrina Melanie de Jesús Muchas felicitaciones Gracias ¿Bien, y tú? Muy bien ¿Cómo se siente? Bien, mi amor, gracias ¿Cuáles son sus expectativas del evento? Que todo salga muy bonito y ver a las chicas modelar Muchas gracias De nada ¿Qué expectativas tienes del evento? Muchas 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 expectativas ¿Cuál de todas? Espero que salgan, que modelen todas muy bonito Muchas gracias Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo se siente? Ay, feliz, contenta ¿De parte de quién viene? De mi hermana Josmani Muchas felicitaciones para usted y para su hermana Hola Hola, mi reina ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo se siente? Bien, gracias ¿Qué expectativas tiene del evento? Bueno, vamos a ver qué ocurre ¿Cómo están? Bien ¿Y usted? Bien ¿Cuál es su nombre? Rosa Hernández ¿Cómo se siente? Bien, mami Chévere ¿Qué, cómo se siente? Feliz porque mi hija está ahí adentro A punto de salir ¿A qué nivel va a pasar su hija? Al segundo cambio de módulo ¿Cuáles son tus expectativas del evento? Bueno, muy altas, la verdad ¿Cuál de todas? Que salga todo perfecto Bien, mi vida, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo se siente? Chévere, mi amor ¿Qué expectativas tiene del evento? Me gusta, yo sé que va a estar chévere ¿De parte de quién viene? De mi hija ¿Cómo se llama? Es Carlen González Felicitaciones Gracias, gracias Gracias Música Nos encontramos con Anderson, animador del evento del cambio de módulo Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Mira Greta, feliz y contesto de estar nuevamente con Belán Cazar en este cambio de módulo ¿Qué expectativas tienes del evento? Mira Greta, bueno, de verdad las expectativas son las mismas todo el tiempo Las chicas siempre hacen un excelente trabajo y espero que hoy lo hagan igual de bien como siempre Muchas gracias, que te vaya bien Gracias mi amor Nos encontramos con Emilia, parte del equipo de la Academia Belán Cazar ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, las expectativas de hoy son que todo el programa se lleve a cabo Y bueno, que el evento salga tal cual como lo tenemos planeado Y bueno, que las niñas se sientan felices el día de hoy ¿Cómo te sientes? Excelente, feliz por estar aquí el día de hoy Un evento más de nuestra Academia Belán Cazar Y bueno, gracias a todas las niñas por venir el día de hoy Y gracias a ti también por estar aquí el día de hoy Muchas gracias Muchas gracias Que te vaya bien Gracias Esto fue todo por el día de hoy En Beca Kids Models Hasta la próxima Chao Esto fue todo por hoy No olviden ver los próximos videos Te espero Esto fue... ¡Anderson, ¿qué te pasó? ¡Se me rompió el pantalo! Bueno, que te... ¡Coséntelo cuando llegues a tu casa! ¡Dale! ¿No? ¡Es fácil! ¡Dale! ¡Es una pregunta y ya! ¡No, Lino! ¡Anda! ¡Anda! ¿Por qué? ¡Una sola pregunta! ¡No me vas a preguntar! ¿Cómo te sientes? ¡Océ! ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es qué? ¿Son tus expectativas? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Viste lo que uno se siente con eso, no? ¿Viste lo que uno se siente con eso, no? ¿Se siente con eso, no? Greta y... ¡No! Greta Arna... Anabella, ¿qué va a decir? ¡Hola, chicas! ¡Hoy vamos a... ¡Ay, mamá! ¡En verdad! ¡Ya! ¡Me confundí! ¡No! ¡Una mitad! ¡Cualочь! Gracias.